¡Gracias! ¿En qué contaba? ¿Qué hay que pararte? ¿Cómo se levanta? ¿Qué está hablando? ¿Para que te levanta? ¿Para como te levantas? ¡Das me es muy rico! ¡Porque me dice que te bajo. ¡No te hablo! ¿Qué ha estado pensando? ¡Suscríbete! ¡Hala, esperadme! ¡Tamba! ¡Nos esperadme! Pero lo que piéramos no es más. que no me acuerdo que no y y y y y y y y y Eh, ¿sáre? ¡Ráulia! ¡Kháme! ¡Sáre! ¡Aguel lecce pute ahí, ¿dú? ¡Ráulia! ¿Por qué? ¡Ráulia! ¿Qué pasa con la diver? ¡Sáre! ¡Jú, Sárdhávule, supna vaxtís que, ¿qué? Supna? ¡¿Aúr, qué pasa con la sopeña? ¡Ráulia! ¡¿Dítos que tú anís, ¿sáre? ¡Nadíver! ¡Éhé, arpa, miña! ¡¿Aúrme, Alita, qué es lo que te le decía cuando se le dice? ¡Me! ¿Me qué es lo que te le dice cuando se le dice? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ерь ES jolie esta fechera ya ya